buenas tardes qué rollo cómo andan bien hoy les vamos a preparar les vamos a pasar la receta de un pollo perdón el erro man el wiko erro man algunos de ustedes lo recuerdan es el joven que también estudia y vende pan para las mamás este y aquí anda con nosotros vamos a preparar esta receta pasárselas porque lo trae hicimos una en vivo y nos estaban preguntando que sí que le echábamos mejor que es un pollo al disco pero es pollo crujiente el pollo corriente aquí sé que la receta es sal vamos a poner también sal con ajo es sal luego hay que hay que tipo amasarlo no para que se sazone bien con la sal y vamos a ponerle sal de ajo sal de ajo vamos a amasar un poquito de sol de ajo queda buenísimo este pollo de nota que se lo recomiendo se que viene la receta no más sal sal con ajo viene mostaza la pimienta a la pimienta viene pimienta esta sacando el dato romano si muy buenísimo después de esto vamos a echarle la maseca la maseca es lo que le va a dar el toque crujiente el pollo al disco y aquí está miren entonces aquí lo dejamos le perdí una media hora tiene que estar ahí y después nos vamos al disco ahora sí que sí el aceite ok voy a echar la papa nomás despacito no aguanta no aguanta ya lo voy a echar está bien fíjense que hoy viene un seguidor de que vive en Phoenix es de Sinaloa pero tiene como 40 años me encontró en el mercado me conoció el Huico no andaba pero al rato le di mi número para que me marcaran cuando fuera por el Huico y pues grabamos un video con él el señor sabe inglés y el Huico le dio una clavecita para que esperen el video con el señor el seguidor ¿qué te dijo? ¿cómo se decía en inglés? uno y once bueno ¿qué es el animal? ¿qué es el animal? ¿qué es el animal? ¿cuál es el animal? ¿you es el animal? ¿este animal no en vez? Tu hermana, güey. ¿Por qué zorra y cobra? Me la cobré, me la cobré. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Cómo es? El galleto y araña. ¿El gato? Y araña. Te bailo otra vez tú también. ¿Te acuerdas? Miren nada más. Y así es como queda el platillo. Un guacamolito. Las papas. La tortilla ahogada. Y... Y tu pollo. Miren algo tú. Yo estoy diciendo... Ustedes no me suele. Y papa. Miren. Miren. Queda bien tu diente. Y esta es la receta del pollo tu diente. Para que lo hagan. Y se andan por aquí cerquita. Vengase. Saludos y bendiciones. ten… un verano… Mi olo olo. Hei!